Música Hablar de TAVI y yo sé que es a nivel de estudiantes, podrían decir que es esto, pero quiero tratar de enseñar lo que estamos haciendo realmente en cardiología en Guatemala. La importancia del Heart Team, me decía un amigo, pero ¿por qué lo pones en inglés y no pones un grupo multidisciplinario? Realmente el Heart Team solo es las diferentes especialidades de la cardiología que nos complementamos todos para el desarrollo y el bienestar del paciente. Entonces, la TAVI no es nada más que el reemplazo o el recambio de la válvula órtica por medio de catéteres completamente percutánea. Si ustedes se dan cuenta, el doctor que ven al lado izquierdo es el doctor Alan Krivier. En el 2002, él hizo el primer cambio percutáneo de la válvula órtica y él empezó a solicitar mucha ayuda y le decían poner un estén en la válvula órtica es la idea más ridícula que puedes estar pensando en el mundo. Y sin embargo, hace dos años, en el Congreso más importante de Cardiología e Intervencionista le estaban dando un reconocimiento a los 20 años después de haber implantado esta técnica a nivel mundial. Y ustedes se van a dar cuenta en la presentación cómo esto revolucionó completamente el reemplazo valvular órtico por medio de catéteres. Entonces, en el mundo, se hizo en el 2002 el primer recambio valvular órtico en un paciente que era inoperable, que era fuera de tratamiento quirúrgico. El Heart Team, como ustedes se dan cuenta, el centro del Heart Team es el paciente. Eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Pero el grupo multidisciplinario está compuesto por el cardiólogo clínico o el cardiólogo tratante, la cardiología intervencionista, el cirujano cardiovascular, el especialista en la parte no invasiva y el anestesiólogo cardiovascular. Todos con el mismo fin de poder apoyar de una mejor manera al paciente. ¿A qué paciente nosotros le hacemos TAVI? Es el paciente que tiene una estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica severa es la valvulopatía primaria más frecuente que requiere una intervención. A mayor edad, vean la prevalencia, más de 65 años, el 2% de los pacientes tiene estenosis aórtica severa y mayores de 85 años, el 4% tiene estenosis aórtica severa. Cuando estaba en medicina interna, nos decían, ¿qué DAS es estenosis aórtica? Y el DAS es el neumotécnico de disnea, angina y síncope. Pero sin embargo, en el paciente que tiene estenosis aórtica, hay un periodo latente, como ven en la gráfica izquierda, abajo, donde el paciente está completamente asintomático. Cuando empiezan los síntomas, es cuando se empieza a afectar la mortalidad. Y algo que tenemos que tener en consideración es que la estenosis aórtica nunca viene sola. Vean la gran comorbilidad que estos pacientes pueden tener. Cuando hablamos de la hemodinámica, sabemos que hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por una calcificación que es la causa más frecuente. Entonces, existe un incremento importante en las presiones del ventrículo izquierdo. La presión del ventrículo izquierdo aumenta mucho y aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Esto nos lleva a tener un periodo de eyección más largo y el periodo de eyección más largo nos reduce el periodo diastólico del paciente. Cuando esto pasa, como en las diástoles se llenan las coronarias, el paciente es, en este momento, como hay una limitación al flujo, a la perfusión coronaria, cuando el paciente puede tener angina. Y se dice que hasta el 50% de los pacientes con estenosis aórtica tienen angina. Y esa limitación por la obstrucción del flujo anterógrado de la sangre hacia la aorta es lo que nos produce el síncope en los pacientes. La pregunta que nos tenemos que realizar es, ¿se necesita realizar un cambio valvular aórtico? Vean, de forma simple, en estas gráficas de Kaplan y Meyer, a mayor velocidad, menor sobrevida de los pacientes. Para definir estenosis aórtica severa, nosotros tenemos que tener en consideración tres valores. El área valvular de los pacientes, menos de 1%, menos de 1 centímetro. El gradiente medio, mayor de 40. Y la velocidad, mayor de 4 metros por segundo. Si el paciente está asintomático, es un paciente que está en estadio C. Si el paciente ya tiene síntomas, lo consideramos en estadio D. Si ustedes ven en este cuadro, el estadio D1, es el paciente que tiene estenosis aórtica severa, con síntomas, y la función ventricular conservada, con las variables previamente descritas. Hay dos, el D2 y el D3, son dos subgrupos de la estenosis aórtica. El D2 es en ese mismatch, o en esa discordancia, entre área valvular baja, con bajos gradientes, pero la función ventricular está deprimida. Entonces, en el grupo D2, es cuando nosotros tenemos que hacer un estudio de estrés, un ecocardiograma dobutamina, para descartar la pseudoestenosis. Y en eso vamos a ver, si el área valvular persiste menor de 1, y aumenta en los gradientes, es una estenosis aórtica severa. Si el área valvular nos aumenta en el estrés mayor de 1, es una pseudoestenosis, o estenosis moderada. Y el grupo D3, que es el grupo de estenosis aórtica paradójica, usualmente son mujeres pequeñas, con baja o poco tamaño del ventrículo, de la cavidad del ventrículo izquierdo, que nos da la paradójica. Y esto no es los valores de área valvular menos de 1, con gradientes bajos, pero con la función ventricular conservada. Y esto lo vamos a definir después, en los estados del estatus. Cuando ustedes tengan un paciente con estenosis aórtica, esta es la forma de los algoritmos de cómo abordarla, tenemos que ver si el paciente tiene altos gradientes, tenemos gradientes mayores de 40, y velocidad mayor de 4, es un paciente de alto flujo, es una estenosis aórtica severa. Sin embargo, donde el algoritmo es importante, es cuando existe esa discordancia entre el área valvular y gradientes bajos. Y estos son los algoritmos donde tenemos que hacer los estudios de estrés para ver si estamos ante una verdadera estenosis. Si el paciente tiene un volumen latido mayor de 35, probablemente estamos ante una estenosis moderada. Es decir, es poca probabilidad que este paciente tenga una estenosis aórtica severa. El abordaje del paciente que tiene enfermedad valvular cardíaca tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que tener una evaluación clínica. No olvidemos que la clínica es bien importante en este grupo de pacientes. La clínica del paciente con estenosis aórtica tiene muchos signos que nosotros tenemos que encontrar y desde los signos clínicos tenemos que ver, podemos hacer una presunción de qué tan afectada está la válvula. Estudiar la parte bioquímica y los péptidos natrioléticos para el grado de insuficiencia cardíaca y la parte no invasiva con ecocardiograma, resonancia, tomografía. Una vez ya en conjunto, evaluamos con el equipo multidisciplinario la toma de decisión en este grupo de pacientes. Cuando nosotros revisamos las guías de enfermedad valvular y ese es el problema que muchas veces tenemos en los países de Latinoamérica, es todo lo leemos de las guías americanas o las guías europeas porque realmente no tenemos nuestras guías propias. Pero, pues, a nivel de cardiología les puedo decir que las guías europeas son las que más se relacionan o las que más vemos. Vean cómo en cuatro años de diferencia el procedimiento de TAVI ha ido ganando un espacio bien importante. Y este es el algoritmo de qué paciente es candidato a TAVI o qué paciente es candidato a cirugía cardíaca. Sin embargo, estoy seguro que en las guías del próximo año incluirá muchísimo más pacientes candidatos a TAVI por los buenos resultados que este procedimiento ha demostrado. Lo comentaba un maestro, decía regresé hace dos años a Francia porque de veras que nos llevan 20 años adelante los franceses y me decían, maestro, es que actualmente ya no estamos viendo qué paciente operar, sino qué paciente no es candidato a un procedimiento de percutáneo de TAVI. Las guías europeas dicen pacientes mayores de 75 años, las guías americanas son un poco más permisivas, hasta 65 años. Sin embargo, como todo se hace en una planeación, como les demostraré en los casos que hemos tenido porque ya se piensa en una TAVI en TAVI. Las válvulas biológicas, usualmente uno espera que cuando es un cambio valvular aórtico abierto, la vida sea de 10 a 15 años, ¿verdad? para hacerle un recambio valvular. Y en una válvula mecánica uno espera de 20 a 30 años. Entonces, actualmente, con la innovación de estos procedimientos y los dispositivos, ya se piensa en un TAVI-TAVI, por eso es que los pacientes van a ser menores, los cuales exista una indicación. Del lado izquierdo, arriba, ustedes pueden ver qué paciente es el que se beneficia a grandes rasgos del procedimiento percutáneo TAVI. Paciente que tiene un alto riesgo quirúrgico, un paciente mayor, paciente que tiene una cirugía cardíaca previa o que sea un paciente frágil, es decir, un paciente que no va a tolerar la bomba de circulación extracorpórea y la bomba percutánea. Y el paciente que se favorece para una cirugía valvular, un cambio valvular aórtico, es el paciente que es de bajo riesgo quirúrgico o pacientes jóvenes, como lo hemos mencionado. Vean en el mundo lo que realmente ha estado pasando. Vean el incremento exponencial del procedimiento mínimamente invasivo en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Las proyecciones de este procedimiento. Les puedo decir que es un procedimiento que actualmente en el mundo se hace en menos de una hora. En el 2019, los alemanes sacan este artículo donde ellos estaban publicando más de, que tenían ya para el 2019, más de 100.000 procedimientos percutáneos realizados. Entonces, solo en Alemania. Y del lado derecho, vean la gráfica de mortalidad. Cuando uno tiene una carrera en medicina mecánica existe o lo van a ir aprendiendo es mucho la curva de aprendizaje. Con el desarrollo de los nuevos dispositivos y la curva de aprendizaje tan importante en la línea azul, ustedes dense cuenta cómo disminuyó exponencialmente la mortalidad en estos pacientes. La mortalidad es muy baja y es comparada al grado de cirugía cardíaca. Cuando regresé a Guatemala y les digo porque veo que hay muchos estudiantes antes de irme a Francia, yo estuve cinco años en México, me decían ¿a qué te vas a ir realmente a Francia? Aquí en Guatemala nunca vamos a hacer una TAB porque el paciente que tiene dinero se va a ir al extranjero. Y cuando uno regresa a estudiante de veras que lo que menos tiene es dinero porque pasó cinco años afuera pero es una experiencia que hay que vivir y a ellos que no tenemos mucha relación siempre los insisto en salir de Guatemala para ver realmente el verdadero mundo. Los objetivos primarios eran crear un programa de la válvula percutánea pero teníamos que considerar que los estándares tuvieran la mejor calidad para poder darle al paciente la opción de cambio percutáneo, cirugía cardíaca o quedarnos con tratamiento médico. Tenemos que también establecer los proyectos de autoevaluación del equipo después de cada caso realizado y asegurarse que las decisiones de la evaluación y la evaluación del equipo multidisciplinario siempre tengan como centro al paciente y a familia que es algo que continuamos haciendo con los pacientes. Nos sentamos los días que participamos en el procedimiento a hablar con la familia posibles complicaciones qué pasa si no se hace nada y qué pasaría si se le hace cirugía cardíaca. Los pacientes siempre tienen que ser valorados por un cirujano y un cardiólogo intervencionista y si ustedes se dan cuenta alguien que se defina como experto en TAVI tiene que tener más de 100 entonces en Guatemala no hay ningún verdadero experto y un cirujano para considerarlo experto pues tiene que tener al menos de 100 cirugías de reemplazo valvular a óptico. Esto es lo que ha avanzado al mundo del lado izquierdo así se empezaron a hacer las TAVI la bomba de circulación extracorpórea a la par dos anestesiólogos cardiovasculares ecocardiograma transesofágico tres intervencionistas dos cirujanos adentro de la sala y esto ha ido progresando al lado izquierdo que es el ATAVI minimalista donde ya solo estamos dos cardiólogos intervencionistas haciendo el procedimiento un anestesiólogo cardiovascular y el ecocardiograma transtorácico que se hace después del procedimiento y el equipo quirúrgico afuera porque las complicaciones vasculares siguen persistiendo. Estas han sido las aprobaciones en el grupo de pacientes que se consideró al inicio en el 2010 fue aceptado el grupo de pacientes inoperables 2011 y 2014 pacientes con alto riesgo quirúrgico pacientes con riesgo intermedio y desde el 2019 este procedimiento ya está aceptado para pacientes de bajo riesgo. Cuando nosotros tenemos un paciente para TAVI lo primero que tenemos que hacer es la tomografía cardíaca. La planeación del procedimiento percutáneo es en base a la tomografía cardíaca. Ver si el paciente es de anatomía bicúspide o bicúspide por alguna razón que no sabemos en América Latina tenemos muchísimos más casos de bicúspide casos que han sido excluidos de los estudios iniciales pero actualmente ya son pacientes en quien se puede realizar pacientes con enfermedad bicúspide el procedimiento vemos la morfología hacemos una medición de los senos de Valsalva para ver la distribución del calcio para ver si el calcio es central es periférico medimos el anillo aórtico ver si hay presencia de calcio vemos el tracto de salida la presencia de calcio en el tracto de salida nos predispone a una ruptura del anillo aórtico y probablemente de un desenlace fatal de nuestros pacientes el riesgo de oclusión coronaria a la hora de realizar el procedimiento la altura de las coronarias la angulación de la aorta todo esto nos suma un grado de dificultad al procedimiento y bien importante es los accesos periféricos ver si por donde nosotros logramos pasar se empezaron a trabajar con 26 french que cada french son son 0.3 milímetros y actualmente ya lo estamos haciendo con 14 french entonces el diámetro mínimo que necesitamos es de 5.5 milímetros en las femorales para poder avanzar a través de la femoral vean siempre ponemos nuestra marca que es este catéter que ustedes ven que se llama píctel y es el que nos va a decir en donde está el plano valvular y a que posición tenemos que nosotros hacer la implantación tenemos actualmente en el mercado dos tipos de válvulas las válvulas que se llaman balón expandible que está la válvula montada directamente sobre el balón y se hace un implante en el momento sin una pre-hilatación previa y las válvulas auto-expandible que en Guatemala solo tenemos la Evolut que es de una compañía Medtronic y Acro y Nido que es de una compañía Poston los dispositivos de liberación mecánica fueron sacadas fueron sacadas de la intervención porque tuvieron problemas a la hora de entrega en el sistema de entrega en base a la tomografía nosotros escogemos el tamaño de la válvula que vamos a implantar cuando utilizamos válvulas auto-expandibles lo hacemos en base al perímetro y cuando utilizamos válvulas balón expandibles en base al área vean dos ejemplos lo que hacemos es estimular el corazón a 180 latidos por minuto para poder bajar la presión sistólica hasta 40 milímetros de mercurio en ese momento tiene que ser en menos de 30 segundos se hace el pacing entonces es el marcapasos que ustedes ven que está estimulando de una forma rápida para que nos baje la presión sistólica cuando la presión sistólica nos llega a 40 milímetros de mercurio es el momento del implante porque en ese momento la válvula está estable entonces botamos el gasto cardíaco de los pacientes y se implanta la válvula y del lado derecho de su pantalla vemos una válvula auto expandible que es una válvula reposicionable y recapturable estos son los dos tipos de válvulas las cuales tenemos actualmente en Guatemala y esto es lo que estamos haciendo con nuestros pacientes los estudios que nos decían del riesgo inoperable vean el primer estudio fue el partner 1 eran pacientes en quien al menos dos cirujanos cardiovasculares decían a este paciente yo no le hago nada este paciente se me muere a la hora de la inducción es un paciente con muy alto riesgo quirúrgico es inoperable y estos pacientes fueron los que se compararon con el procedimiento de TAVI y al año de seguimiento ya hubo una diferencia en mortalidad en el tratamiento médico versus el procedimiento percutano después la indicación en pacientes con riesgo moderado que tenían un STS que es una escala de la sociedad torácica de cirujanos de 4 a 8% se consideraban con riesgo moderado y hubo una reducción de mortalidad cuando era pacientes con TAVI transfemoral y perdón aquí como ven cuando es con TAVI transfemoral hubo una reducción de la mortalidad ¿verdad? y el paciente con bajo riesgo quirúrgico un score de menos de 4% fueron los pacientes que ya compararon las TAVI con la cirugía y al año de seguimiento demostraron menor mortalidad con la TAVI las complicaciones siguen existiendo sin embargo las complicaciones cada vez son menores por dos situaciones bien importantes por la curva de aprendizaje de todos los operadores y porque los centros se han convertido en centros de alto volumen mientras mal lo hagan menos complicaciones tenemos cuatro complicaciones probablemente las principales que es un evento vascular cerebral la fuga barbular que nos quede insuficiencia a través por el calcio que no se hallera bien el dispositivo al calcio la necesidad de un marcapasos que con técnicas actuales de la implantación que ha cambiado han sido cifras de tener necesidad de un marcapaso de dos dígitos a reducirlo a menos del 10% a menos de un dígito la necesidad de colocación de marcapasos definitivo y las que siguen siendo la más frecuente son las complicaciones vasculares de los pacientes y por eso es que siempre siempre tiene que haber siempre tiene que estar el equipo quirúrgico en stand by es parte fundamental de que haya un equipo quirúrgico en ese momento la TAVI es un procedimiento que se ha considerado controlado y seguro y si ustedes se dan cuenta de las complicaciones que puede existir también era obstrucción coronaria entonces hay una técnica que se llama el alineamiento de comisuras que evita la oclusión coronaria la técnica de CUS overlap es la técnica que se desarrolló para hacer el implante un poco más alto y evitar que la tasa de marcapasos sea más alta y con esa técnica se logró reducir la necesidad de marcapasos y el desarrollo de mejor tecnología en los dispositivos actualmente ya se dan en 14 French ha evitado las complicaciones femorales principalmente nuestro primer caso como equipo en Guatemala una paciente de 92 años y la verdad ustedes preguntaban pero a los 92 años debamos hacer algo esta paciente decía doctor denme la oportunidad porque quiero seguir bailando con mis nietos pero una paciente que estaba íntegra ella tenía solo enfermedad de hipertensión arterial y desde el 2021 le habían diagnosticado la estenosis aórtica cuando nos buscaron ella ya había desarrollado síncope y teníamos datos de una paciente con estenosis aórtica de alto flujo alto gradiente con función ventricular conservada vimos el electrocardiograma que lo verán posterior no tenía ninguna anormalidad de verdad eso iba a favor de la paciente la calcificación era moderada y era a buena altura de las coronarias teníamos buenos diámetros del tracto de salida del ventrículo izquierdo buenos diámetros del seno de valsalva y era una anatomía que era capaz de poderse realizar por intervención se lleva a la discusión de Hartin como ustedes vieron una paciente mayor de 90 años probablemente nunca le iban a meter a cirugía cardíaca pero por riesgo quirúrgico la paciente era una paciente mayor y una paciente frágil se consideró un riesgo moderado y se discutió es una paciente candidata a Tavi entonces el electrocardiograma de nuestra paciente un ritmo sinusal mucha hipertrofia ventricular izquierda este es el análisis que hacemos de la tomografía en base a todo lo que analizamos anillo tracto de salida seno de valsalva aorta ascendente angulaciones altura de las coronarias y vemos el riesgo de oclusión que podemos tener de las coronarias después analizamos la tomografía para ver si tendremos alguna obstrucción probablemente o la gran mayoría de los pacientes tienen enfermedad arterial periférica recuerden que la arteriosclerosis la arteriosclerosis es sistémica y entonces con esta anatomía decidimos realizarle el procedimiento entonces lo que hacemos es una estrategia de procedimiento que es lo que vamos a hacer discutimos todo vamos a una sedación consciente vamos a subir la válvula por el lado derecho por el lado izquierdo vamos a poner otro catéter esta paciente le colocamos un dispositivo para protección cerebral para evitar el EBC que se llama Sentinel y realizamos una predilatación con una válvula número 18 y realizamos un implante de una válvula Accurate Neo del lado derecho pueden ver la angiografía final donde ya está implantada la válvula completamente y esta paciente de 92 años a las 48 horas y va a su casa con una herida de 3 milímetros en la pierna que es lo que necesitamos hacer porque hacemos un cierre con unos dispositivos a nivel femoral paciente que no se intubó quien solo se realiza un ecocardiograma transtorácico y les cuento que estoy invitado a la fiesta el otro mes cuando cumpla 95 años 3 años después de haber realizado el procedimiento la abuelita a la cual realmente queremos mucho está clínicamente asintomática este es el caso más retador que hemos tenido como equipo es una paciente que nos enviaron de de Shela ellos ahorita no tienen la infraestructura para poder realizar el procedimiento 75 años femenina tiene una estenosis aórtica severa y la paciente ya ha estado con síncope pero la paciente ha tenido ingresos por insuficiencia cardíaca y el último ingreso lo hizo hace dos meses la función ventricular ya está severamente disminuida tenemos una función ventricular de 37% y un área que está ya en punto 3 entonces si ustedes recuerdan la gráfica de sobrevida de esta paciente con falla cardíaca la sobrevida es menos de dos años y probablemente porque ha tenido cinco repeticiones puedo decir que menos de un año vean el peso es lo que ella desarrolló algo que se llama caquexia cardíaca tiene un IMC de 16 con un peso de 37 kilos pero ahora de analizar la tomografía pues nos encontramos que era una paciente bicúspide con una altura de la coronaria derecha a 6 milímetros entonces esta paciente teníamos en aortas bicúspides y severamente calcificadas riesgo de eventos vascular cerebral una altura coronaria de 6 milímetros riesgo de hacer una oclusión coronaria y causarle un infarto riesgo de fuga para valvular teníamos todas las probabilidades de tener complicaciones con esta paciente esto le comentaba yo al doctor moralejo que hablábamos con el equipo de cirujanos de esta paciente y era ella ingresaba al grupo de inoperables era decir dos cirujanos que fueron nuestros back up quirúrgicos en ese momento dijeron a esta paciente nosotros nunca la hubiéramos intervenido por el riesgo de mortalidad en el ecocardiograma vean la disfunción la hipoquinesia que tiene el ventrículo izquierdo abajo vean ese movimiento completamente disminuido y vean los gradientes que estaban la paciente tiene un gradiente medio de 80 y tiene un gradiente máximo de 140 entonces la sangre que le estaba saliendo era muy poquita a través de punto 3 de área valvular fue uno de los retos poder pasar a través de ese punto 3 de esa área valvular nos tardamos casi 30 minutos en tratar de en lograr cruzar ese punto 3 de área valvular y la disfunción de astólica es decir el incremento en las presiones de llenado de esta paciente era increíble que es lo que ven arriba a la derecha y entonces pues decidimos como equipo hacer una una intervención hablando el riesgo de mortalidad intra hospitalaria intra procedimiento de esta paciente esta es la planeación que nosotros hacemos sin embargo aquí vean yo les pongo en negritas todo lo que esta paciente tenía era una paciente con una estenosis crítica bicúspide que le ha aumentado un riesgo a este procedimiento una calcificación severa tenía una configuración que se conoce como flare teníamos una paciente frágil completamente una disfunción ventricular severa y un riesgo de tapar la coronaria en el procedimiento lo que primero hicimos fue inflar un balón para ver qué pasaba similar al inflante del balón que usted desde el lado izquierdo inyectamos medio de contraste y por supuesto se nos ocluyó la coronaria y del lado derecho es una imagen que para mí es impresionante porque al acluir la coronaria en este procedimiento del lado derecho lo que hicimos fue subirle otro catéter por la otra femoral ponerle un catéter a la coronaria derecha y lo que ven en movimiento le pusimos un estén listo para entregar a la hora del implante de la válvula si se nos ocluía la coronaria derecha nosotros teníamos un estén para evitar el infarto de esta paciente y entonces lo que uno hace es deja el estén pasado dentro de la coronaria implanta la válvula y si se ocluye la coronaria solo jala el estén y uno lo abre entonces esto es como el Cadillac de los procedimientos ¿verdad? entonces ven un acceso radial derecho pusimos el catéter que es la cola de cochino que ustedes ven que nos sirve para marca femoral izquierdo pusimos un catéter dentro de la coronaria y femoral derecho subimos la válvula que es la que ustedes ven con un conito en la punta a través de la femoral derecha posteriormente al implante teníamos que corroborar que estuviera permeable la coronaria derecha después de implantar la válvula nos canulamos en la coronaria derecha y confirmamos la permeabilidad tuvimos un poco de fuga para valvular la cual en ese momento el ecocardiografista consideró leve moderada y decidimos no hacer más por el riesgo de hacer una pos dilatación y esa es la angiografía final después de este implante la angiografía final de ya la válvula implantada pero con la coronaria derecha permeable no nos hizo EBC y esto es impresionante esto es algo muy mecánico 24 horas después el ecocardiograma control del lado izquierdo está la pre-TAVI como ustedes vean el movimiento hipokinético completamente y 24 horas después la función ventricular estaba en 67 porque esto es algo mecánico es decir le quitan la obstrucción al paciente y tenemos algo que se llama reserva contractil entonces el corazón le quitan la obstrucción empieza a contraerse de una forma normal ¿cuál es la experiencia que tenemos de TAVI en Guatemala? actualmente solo lo estamos haciendo en tres centros en el 2020 el primer implante lo hizo el doctor Amado con el doctor Sánchez el equipo de nosotros realizó en el 2021 el primer implante en el hospital del Pilar y en el 2022 hicimos el primer implante de válvulas en el Herrera de Arandi actualmente como equipo ya llevamos 13 procedimientos los cuales han sido completamente exitosos y saber que agarrar este reto pues no fue fácil en el sentido de que tenemos que la coordinación de mucho equipo esto es nuevo era nuevo para nuestros anestesiólogos cardiovasculares para nuestros técnicos para nuestras enfermeras entonces eso es lo que realmente era reto para nosotros poder iniciar estos programas en Guatemala para que ustedes vean qué es lo que hacemos en un paso a paso pues como les dije ingresamos la válvula a través de la femoral derecha en la gran mayoría de los casos ponemos un marcapasos puede ser por acceso yugular o femoral ponemos un píctel que es la cola de cochino que nos sirve para marcador del calcio donde vamos a implantar la válvula y hacemos las inyecciones para ver en dónde es que vamos a implantar la válvula para ver la conformación de tres cúspies o sobreposición de cúspies después lo que ustedes ven aquí del lado izquierdo es la valvuloplastía donde uno rompe ese calcio esa obstrucción que los pacientes tienen y posteriormente hacemos un implante de la válvula esta es una válvula que tiene dos fases que es acrenio se llama que la ruptura del balón solo es antes del implante de la válvula ¿verdad? y entonces después de esto se realiza el implante de la válvula por dos pasos se posiciona y hay una marca que nos ayuda a observar el sitio de implante de nuestros pacientes la fase 1 es la liberación de las barras estabilizadoras y la fase 2 donde ya se libera en sí la válvula estos procedimientos han ido avanzando la verdad la evolución de nuestros 13 pacientes ha sido completamente exitosa y pues ese día que agarramos este caso retador que con la familia estábamos hablando del riesgo de que se nos pudiera morir en la sala de operaciones pues era algo que nos llena de mucha satisfacción como grupo porque la paciente a las 48 horas fue egresada a casa ella salió extubada del procedimiento y sin ninguna complicación vascular las conclusiones de esta plática es pues que la estenosis aórtica ustedes tienen que saber que es la valvulopatía más frecuente que requiere una intervención y su tratamiento conservador nos lleva a un mal pronóstico el procedimiento de TAVI es un procedimiento seguro es no inferior incluso es superior a la cirugía de reemplazo valvular aórtico el desarrollo de los nuevos dispositivos simplificar la técnica y las técnicas de optimización han desarrollado o nos ha llevado a tener unos mejores resultados y el Heart Team que la verdad que se oye más bonito que equipo multidisciplinario es esencial para poder desarrollar estos programas ya quien es quien determinará después de la evaluación detallada nuestro paciente es candidato a procedimiento percutáneo a una cirugía valvular aórtica o a un tratamiento médico como tengo la oportunidad de pues compartir con muchos estudiantes les puedo decir que el secreto del éxito es un buen trabajo en equipo muchas gracias aplausos 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 aplausos